El Estudio México, donde vivir, descansar, vacacionar, trabajar o estudiar, colocó a la ciudad de Guadalajara en el primer lugar. Mil mexicanos encuestados y de diferentes regiones del país le dieron el primer cito a la Perla Tapatía, continuándola en la Ciudad de México y Veracruz. Por otra parte, el año pasado, la marca global de medios y hospitalidad, Time Out, nombró a la colonia americana de Guadalajara como el vecindario más genial del mundo para que las personas lo visiten. Sin embargo, también hay contrastes o desigualdad en la metrópoli, ya que la pobreza está aumentando en algunas zonas. En los años 2010 y 2020, con todo y los programas sociales impulsados por el gobierno federal, en Jalisco aumentó la pobreza en 22 municipios, según la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social. Los programas o acciones de tres sexenios federales no incidieron en menos pobres y aumentó este problema en municipios como Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Zapopan, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno. Y los seis primeros forman parte del área metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con el Cuneval, una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene un ingreso inferior al valor de la canasta alimentaria y presenta al menos una carencia social. Los municipios con mayor problema son las zonas mayoritariamente urbanas. Por otra parte, el municipio de Guadalajara es un caso particular, ya que en la última década logró disminuir el número de personas en esta condición, aunque se mantiene como uno de los más poblados del país. En el promedio, solo 24.8% de la población vive en esta situación en el municipio de Guadalajara, y ese porcentaje es similar al de Zapopan. En 15 municipios metropolitanos y ciudades medias de Jalisco, se destaca que seis lograron disminuir el número de personas con esta problemática. En el caso de la metrópoli, figuran Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque. El estudio de la medición de pobreza municipal 2020 del Cuneval reconoce que la pandemia por el nuevo coronavirus provocó las afectaciones en todo el país en materia educativa, de salud y en seguridad social, con respecto a la pérdida de empleos en términos generales. Hoy la recuperación económica está en marcha y en este año se actualizarán los estudios mencionados para conocer si bajó o subió la desigualdad en el área metropolitana de Guadalajara. Para KiroTV, Mario Muñoz.